Saludo con mucho gusto a Alejandro Aguilar Seleni, es antropólogo del Instituto Nacional de Antropología e Historia. En México existen 68 lenguas indígenas, de las cuales 8, o sea, de estas 68, 8 pertenecen a pueblos originarios de Sonora. En el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, que se celebra este lunes, precisamente este lunes 21 de febrero, vamos a recordar este tema y hablar de cuál es la situación actual de las lenguas propias del Estado. Muy buenos días, ¿cómo está Alejandro? Gusto de saludarlo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Contento aquí de platicar con ustedes de nada cuenta. Gracias. Pues hablemos de las lenguas maternas, de las lenguas que pertenecen precisamente a 8 pueblos originarios de Sonora. ¿Cuál es la situación? Yo creo que en la última plática que teníamos de este tema, lamentablemente, poco a poco se iba perdiendo la lengua materna. Pero usted platíquenos, usted tiene la información. Así es, bueno, pues según estudios y consideraciones de la UNESCO, de las Naciones Unidas, decían hace algunos años que toda lengua materna con menos de 10.000 hablantes estaba condenada a desaparecer próximamente por la asimilación de otros idiomas. Y pues desde ese punto de vista, la mayoría de las lenguas indígenas a la vez están en grave riesgo. Aunque sin embargo también nuestro compañero lingüista José Luis Moctezuma ha señalado insistentemente el grave riesgo que enfrenta la lengua Lloreme Mayo con más de 60.000 hablantes, bueno, 60.000 individuos en Sonora y que sin embargo no todos hablan este idioma. Este es un problema bastante grave, bastante serio, que desafortunadamente en el pasado fue parte misma de las políticas del gobierno mexicano que prácticamente prohibió la enseñanza de las lenguas indígenas durante los años 20 y 30. Es por esa razón que mucha gente, abuelos, gente mayor de aquel tiempo, pues ya no transmitió esos idiomas. Además, pueblos como Ónabas, por ejemplo, Nacorichico y otros fueron dejando de hablar estos idiomas. Sin embargo, hay ocho idiomas que se conservan, el idioma de los Cucapá, el de los Tono Odan, el de los Comcac, el Cuiquitón, el de los Pimas, el de los Guarijíos, Yaquis y Mayos, de Ópatas hay algunos hablantes dispersos, la lengua Quicapú prácticamente se ha perdido. La Quicapú, ¿en qué región está? Y platíquenos cuántos de los 60 y tantos mil de los mayos en teoría hablan o se tiene conocimiento de que hablen la lengua, que son más de 60.000 personas. Los Quicapú se encuentran en el municipio de Baceraque, en la localidad de Tanichopa. A principios del siglo XX llegó un pequeño sector de ellos y por diversas razones se fueron distanciando de la comunidad de Musquis en Coahuila, de Utah, y esto dio como resultado este desplazamiento. Y la mayoría de las comunidades mayo están, pues este fue un proceso que tuvo que ver con la persecución de las lenguas indígenas, pero también cuando se crearon los ejidos en el Valle del Mayo se tomó la decisión de que ningún ejido llevara un nombre indígena bajo esta lógica de que para ser mejores mexicanos todos debíamos hablar solamente español. Hoy en día se está intentando revertir este proceso. Hay ya diccionarios en muchas de estas lenguas publicados y últimamente el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas ha estado trabajando para el establecimiento de las normas de escritura. Es decir, una serie de medidas tratando de contener el desplazamiento que sufren estos idiomas. Un problema muy serio que se tiene que resolver en nuestro estado, yo en años anteriores le llamaba esto la mayocracia educativa, y es que la gran mayoría de los maestros indígenas de Sonora pertenecen a la etnia mayo, algunos incluso realmente no son hablantes fluidos de la lengua mayo, y sin embargo son quienes están presentes en el resto de las comunidades indígenas, lo mismo con los Pimas, los Guarijíos, y esto no es, digamos, una responsabilidad del maestro mayo en sí, sino de nuestro sistema educativo. Sí, que se tiene que hacer todo un programa para rescatar o para que prevalezcan las lenguas, o sea, esto es parte ya de una estructura que tiene que ver en la agenda política y presupuestal también, porque obviamente se requiere también un presupuesto para esto. De los 60 mil individuos de esta región mayo, ¿cuántos o qué porcentaje aproximadamente podría ser hablante de la lengua materna? Pues tal vez o menos del 20%. Es muy poco. Sí, hay que recordar que el territorio mayo está totalmente mezclado, los ejidos, grandes poblaciones como Guatavampo, Navojoa, pues han perdido prácticamente su carácter indígena, y esto da pues toda una serie de cambios, de transformaciones. Entonces, hace algunos años el pueblo indígena más ejemplar, podríamos decir, en la conservación de su idioma eran los Comcac, los Heris. Y actualmente, ¿quién conserva más la lengua materna? ¿Qué etnia? Pues podríamos pensar que pueblos como los Pimas, como los Guarijíos, que todavía tienen comunidades en zonas de aislamiento. ¿Qué es eso? Yo creo, ¿no? El asentamiento donde están ubicados, que es mucho más lejano. Así es, pero por ejemplo, hay grupos de guarijíos en la localidad de Fundición, y hemos escuchado y encontrado a jóvenes, a niños muy orgullosos de su idioma. Se requiere un replanteamiento muy fuerte de nuestros sistemas educativos. Tenemos educación indígena hasta la primaria prácticamente, y en secundaria y preparatoria se dan procesos de deseducación, digamos, donde es otra vez dominante la lengua hispana. Hoy en día hay proyectos como el de la Universidad Yaqui y la Universidad Llorema en Sinaloa, que están tratando de ofrecer educación a los pueblos indígenas, pero donde no siempre la lengua indígena es un elemento fundamental. Algo que quiero destacar, que hemos escuchado y sabido, es que hay algunos jóvenes, muchachos, muchachas indígenas estudiando a nivel profesional en universidades, por ejemplo, en la Universidad de Sonora, y su opción primera ha sido básicamente la lingüística. Hay jóvenes que se están preparando. Por la carrera de lingüística. Ah, sí, la carrera de lingüística. Ya hay una doctora en lingüística del pueblo Pepehuán de Durango, pero estudié aquí con nosotros en Sonora. Digo, aquí en Sonora yo no soy maestro. Sí. Pero hay estos esfuerzos, ¿no? Sí hay una conciencia y pues también es bien interesante cuando uno navega por las redes sociales, en el caso de los CONCAC y otros pueblos, ver la cantidad de textos, de diálogos que se dan en sus propios idiomas. En otras partes del país, jóvenes indígenas han empezado a desarrollar aplicaciones para los celulares. Sí, en el sur del país también. ¿Perdón? Sí, en el sur del país también le digo que hay muchas aplicaciones para rescatar las lenguas o libros que están en español y en la etnia también. Tuvimos aquí una maestra que tiene varios libros ahí en mayo, por cierto. Sí, es una parte muy importante, pero no debemos olvidar que todos hemos aprendido los idiomas, nuestros idiomas maternos, hablando, platicando. Durante largo tiempo se pensó que editar libros en lenguas indígenas era la solución, y realmente la solución es hablar las lenguas indígenas y de esa manera se fortalece la lectura. Hoy en día contamos con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Hay un grupo de investigadores lingüistas que hicieron un grupo que se llama GALDA, Grupo de Apoyo a las Lenguas Amerindias, y es una lucha en contra de los medios de comunicación, en contra de la publicidad, de incluso las campañas políticas que normalmente son en español. Entonces, pues tenemos que encontrar las maneras para darle mejor reconocimiento y respeto a la riqueza. Cada lengua indígena es como una enciclopedia. Un patrimonio. Un patrimonio, conocimiento, memoria, historia, medicina. Es maravilloso lo que cada idioma lleva dentro de sí, como nuestro amado español, lengua de cara a pueblo. Sí. Es bellísimo y muy interesante. Y hay mucho que podemos aprender como mexicanos o norenses, como personas, acercándonos a esto. En las redes sociales, en YouTube, hay cursos de Lenguayaquia, hay talleres de lengua mayo. En fin, hay cosas que podemos hacer, aunque no hayamos conocido a estos pueblos cercanamente. Selen, y para terminar, quisiera que me dijera su opinión. Bueno, ¿cuál es el principal enemigo de las lenguas maternas indígenas o los principales enemigos para que se preserven? En primer lugar, la falta de conciencia, el no valorar la importancia de estos idiomas y el acostumbrarnos a la carrilla, que si suena raro es chistoso. Quiero mencionar, antes de que terminemos esta plática, muchas gracias, que el día de hoy, el año 21 de febrero de 2022, se está decretando por parte de las Naciones Unidas el diseño de las lenguas indígenas. Ya tuvimos el 2019 como el año de las lenguas indígenas. Todo el mundo decía de las comunidades, un año no es suficiente para revertir el daño que han recibido estos pueblos. Ahora se piensa en los próximos 10 años estar generando actividades, formar maestros, publicar libros, etcétera, para reforzar que no se sigan perdiendo estos grandes elementos de nuestra historia y cultura. ¿Sigue habiendo discriminación para los hablantes de la lengua materna? Ahorita usted decía la falta de conciencia. ¿Existe aún discriminación, etiquetas para los hablantes de alguna lengua materna? ¿Influye para que se pierda este patrimonio? Así es, sí, cómo no hace unos días que estuvo el señor presidente por la sierra, hablando de programas de desarrollo y todo esto, una maestra supongo que jubilada decía, ¿para qué le dan cosas a estos indios que utilizó una serie de adjetivos que ninguna persona y menos un maestro o maestra debería utilizar? Y el problema es que así fuimos educados muchos sonorenses, a no querer comprender, a no querer valorar. Despectivamente, ¿no? Indios se les dice malamente y pues de manera discriminando también a cualquier integrante de la etnia. Así es, y bueno, hay gente que está terminando ingeniería, en desarrollo ambiental, doctorados en lingüística, hay gente que esperamos que se incorpore a la carrera de antropología y egresados de Derecho Ingenieros, en fin. Hay un gran mundo de profesionistas indígenas, no todos conscientes de la importancia de su idioma materno a veces, pero pues es a partir de ellos con quienes podemos ir transformando esta situación. Sí, bueno, ya rápidamente, porque tengo que despedir. Bueno, Sonora tiene las siguientes lenguas, Cucapá, Pápago, Yaqui, Mayo, Seripima, Guarijío y Kikapú. ¿En qué lugar nos ubica a nivel nacional? De las sesenta y ocho, ocho son pertenecientes. ¿Qué lugar ocupamos en el número de lenguas maternas en el país? Pues es uno de los primeros lugares, por ejemplo, en Nueva California no hay lenguas originarias de esa región, pero también hay una situación que es muy importante que tomemos en cuenta. En Sonora se hablan casi todos los idiomas indígenas del país a través de jornaleros migrantes, de trabajadores que ya tienen décadas aquí en Sonora. Como antropólogo yo hablo del triqui sonorense, del mixteco sonorense, del nije sonorense, que son etnias de Oaxaca, de Guerrero, pero que ya han nacido aquí, tienen acta de nacimiento como sonorense. Pero hablan. Y esto nos habla de la transformación de nuestra propia geografía. Por ejemplo, en el polo Miguel Alemán, los mixtecos, los triquis, y rebasan con mucho a la población, en términos de población de los seres, de los pibas, de los guantíos juntos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, tenemos estas importantes diferencias. Entonces, casi se habla a la totalidad, estamos hablando de que, bueno, ocho son pertenecientes, son propias de Sonora, pero se habla casi las 68 lenguas indígenas. Tenemos personas, pues, que han venido a radicar acá o que nacieron acá y que siguen hablando alguna de las 68 lenguas maternas del país. Eso, qué interesante, Alejandro. Y eso es un problema también importante, porque imaginen una escuela bilingüe indígena del polo Miguel Alemán, donde unos niños son triquis y otros mixtecos, unos zapotecos, dos tocolabales, pues no hay maestros suficientes de cada idioma. Entonces, sí requiere un estudio y una raciocinación. Una estrategia. Y, bueno, en este nuevo gobierno que tenemos en Sonora, esperemos, y así nos lo han dicho, pues que van a tratar de atender estos problemas, ¿no? Es algo muy importante, muy urgente, y es algo que nos enriquece a todos como sociedad, no es solo para los pueblos indígenas. Claro, y es un área de oportunidad que prevalezcan estas lenguas. Seleni, me voy a la pausa, pero yo le agradezco que nos haya hablado sobre este tema tan importante. respeto también el llamado esta mañana a respetar, a valorar la lengua materna, las lenguas indígenas propias del Estado y no propias del Estado. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias, que tengan buen día. Igualmente para usted, gracias.